En unos momentos, este informe precisamente está dando conferencia de prensa del congresista José León, cuestionado en los últimos minutos. Vamos a escucharlo. ¿Con quién tenemos régimen? Patricia, bueno, nuevamente desde el Parlamento Nacional, ofrece conferencia de prensa del congresista de Perú Posible, José León, haciendo los descargos respectivos respecto a este allanamiento en una vivienda que él posee en Trujillo. Escuchemos. Y la claridad que tengo que tener ante el país. Concreto, a José León y a su familia no le han allanado ninguna vivienda, porque no vivimos en esa vivienda. Esa vivienda ha sido comprada a inicios del año dos mil trece, solo para la actividad de alquiler por temporadas. Es una casa de playa. Una actividad totalmente lícita y dentro del marco de la ley. Y he traído para mostrarle al país los cinco últimos contratos, los cinco últimos contratos a personas de fuera y de dentro del país que lo han visto esta casa en alquiler a través de las redes, a través del internet, Canadá, Australia, nacionales, y etcétera. Y ahora, esa casa está alquilada a una señora que se llama Lucía Villavicencio. Y la señora Lucía Villavicencio alquiló esa casa en las manos y en la gestión de los administradores de este negocio. José León no trabaja en esta actividad, ni mi esposa siquiera ha estado en el momento del alquiler. El administrador, las personas responsables del manejo de esta actividad, fueron los que alquilaron este inmueble a esta señora que aparentemente por los iniciales comentarios e investigaciones, habría estado dando cabida a alguno de estos personajes que están involucrados en la investigación. Quiero también decirles que toda la documentación, contratos, pagos a la SUNAT, tributos, impuestos, toda esta documentación va a ser entregada el día de hoy a la fiscalía correspondiente para que ellos determinen que esto es una actividad totalmente lícita y formal. Hoy día se hará esta entrega y quiero comprometer al país que nos allanaremos a todas las investigaciones, que exigimos que investiguen y que se haga una drástica, una drástica persecución a esta lacra social que hay ahora en el país. Y que además decirles que mi familia y quien habla va a contribuir a todas estas aclaraciones. Muchas gracias, señores periodistas. La declaración de congresista José León de Perú, imposible. La compramos a inicios del año dos mil trece. Y han pasado varios inquilinos, varios inquilinos, hasta esta señora que hoy día la tiene alquilada y que es la que al parecer ha estado acogiendo a estos personajes. El congresista José León ha deslindado cualquier responsabilidad, cualquier vínculo con esta investigación que se realiza la policía en torno a este hallazgo de droga. Bueno, el congresista no gestiona, él no es el administrador de estos negocios. Para eso hay un administrador que inclusive tiene poder, él se encarga de estas cosas, él gestiona a estos alquileres y cuando la misma pregunta se le ha planteado, para alquilar esa casa le pidieron las garantías del caso a esta inquilina, como a todos los otros. Y dio las garantías del caso depositadas en una cuenta, como corresponde cuando alguien quiere tener la seguridad de la solvencia de la persona. Es más, acabo de tomar conocimiento que al parecer, en los primeros indicios, la inquilina no tiene antecedentes negativos. O sea, sería una persona absolutamente sin antecedentes que esto, tal vez hubiera sido, hubiera sido, pues, una cosa más. Congresista, congresista. En la área congresista José León. No, no lo sé. La señora, lo único que nosotros sabemos es que el administrador le arrendó a la señora. Eso es todo lo que es ahí, y al parecer, dentro de la casa, al parecer, esto está por confirmar la investigación, ella estaba acogiendo a otras personas que probablemente sean los que están ahora investigando. Congresista, para TV Perú, queríamos un poquito saber, por menores, sobre este caso. Congresista, ¿usted ya ha tenido oportunidad de hablar con la policía para esclarecer este hecho? Mire, nosotros hemos hecho las consultas y estamos haciendo todas las exigencias a la administración de este negocio para que hoy día, conjuntamente con los abogados y el contador de la empresa, pueda alcanzar toda la documentación a la fiscalía, incluidos todos los pagos por impuestos, porque de lo que se trata es de demostrarle al país que esta es una actividad totalmente formal, dentro de la ley, como cualquier alquiler que le hace cualquier empresario que alquila vehículos, propiedades, casas, cualquier alquiler, a cualquier peruano, cualquier persona le puede pasar que alquila su inmueble y no necesariamente la persona que está ahí, bueno, pues, no cometa un probable delito. Un año y dos meses. El congresista José León ha señalado que está dispuesto a allanarse cualquier investigación que se realiza a raíz de que la policía haya... La casa está resguardada, pero no está intervenida, no está ya nada, por eso es lo que esa aclaración la quiero hacer muy contundente. Es más, vuelvo a repetir, José León, el congresista José León, no vive en esa casa, nunca hemos vivido en esa casa, solo se compró por esta condición de destinar al alquiler que siempre conocíamos era el destino que se le daba. No lo sé, todavía nosotros no hemos podido establecer, no hay nada todavía que pueda decir esa cosa. Mire, yo no leo los manos de la justicia, nosotros vamos a contribuir a que esto se aclare, porque la cosa para nosotros es absolutamente legal. No hay nada que nos vincule con esta gente. Nosotros hemos hecho una actividad totalmente lícita de alquiler. Muchísimas gracias. Han sido declaraciones del congresista de Perú, o posible José León, quien está ofreciendo conferencia de prensa aquí en el Parlamento Nacional, esclareciendo esta situación vinculada a una vivienda que posee en Trujillo. que una actividad dentro de los de las ramas y de los apéndices que tiene la actividad se meta por ahí un delincuente. Yo deploro y condeno y voy a hacer, voy a seguir adelante en esta lucha contra el narcotráfico, contra los delitos, porque eso es un compromiso personal que tengo y ha sido siempre mi bandera en el Congreso. ¿Perdón? Absolutamente, absolutamente. Hay que ser contundentes y coherentes y hay que ir para adelante en esta lucha contra las lacras sociales. Bueno, esas son decisiones personales y no es de hoy, es de siempre. Declaraciones del Congresista, José León, aquí en el Parlamento Nacional, quien ha deslindado cualquier vínculo con las personas que vienen siendo investigadas en el hallazgo de droga en Trujillo, a propósito de que ha sido intervenida una vivienda del parlamentario que se encuentra en nombre de su esposa en las playas de Huanchaco. Con estas declaraciones retornamos a estudios. Perfecto, Marilena. Entonces, el Congresista José León está haciendo sus descargos a deslindado cualquier vínculo con el narcotráfico.